Trabajo de la Tierra Trabajo de la Tierra Trabajo de la Tierra ¡Eh! ¡Cállate Pichu de Vayaque! ¡Ahhh! 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 ¡Eh! ¡Nadri! ¿A qué chingados te regresa? No es de tu familia ni nada Tu hijo madre, anda a que lo madre ¿Y que te vienes a meter pedos ajenos hoy? ¡Eh! Tienes miedo que estás chique, chique, chique en todas las pinches luchas. ¿Quieres ponerme la verdad no hambre? Pones hecha, porque ya estoy llanta. El campeonato va a dar más tuyo. A ver si muchos juegos, cargó. ¿Quieres? ¡Abre, llena! ¿Quieres? ¡Abre, llena! Primero que nada, buenas noches, queridos Juan. Mira, Estrella, sé educada, pendeja. Y saluda a la gente que te va a dar pesadar hoy, perra. Estrella. Y dice que ¿por qué refiendo a la reina? Porque muy bien lo dice su nombre, perra. Puro pinche polímero eso. Porque ella es la reina de los exóticos, perra. Y yo es ella, encapada, pinche campamocha. Y yo quiero algo que tú tienes en esa cintura. Yo quiero este campeonato exótico, perra. ¿Tú qué es? Puro grasa, perra. Así que ponle fecha para ese campeonato. ¿Por qué este campeonato se va para la ciudad del norte, perra? A ver, en la ciudad del norte, ni siquiera hay algo pinche burlosa. Y si quieres, ponle fecha y acepte el reino de una vez. ¡Campeonato tú y yo! ¡Vamos, vamos sin ningún pinche chinchisle! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y ya antes, antes que nada, quiero que suba la corona para... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.